¡Suscríbete al canal! En la Unión Americana Si tú supieras cuantos problemas tengo en mi mente Que de repente me desespera Si tú supieras cuantos problemas tengo en mi mente Ay, mi alma siente una gran pena Pero pensando en ti se acaba mi sufrimiento Se acaba mi tormento, se acaba mi sufrir Pero pensando en ti se acaba una paz divina Y siento por la vida a las ansias por vivir Eres tú mi medicina, eres tú lo que me anima Lo que calma mi sufrir Eres tú mi paz divina, eres lo que no la estima Lo que me hace ser feliz Lo que me hace ser feliz ¡Súbete al radio! Ya llegó El Grupo Estreno Internacional Si tú supieras cuantos problemas tengo en mi mente Que de repente me desespera Si tú supieras cuantos problemas tengo en mi mente Ay, mi alma siente una gran pena Pero pensando en mi mente Pero pensando en ti se acaba mi sufrimiento Se acaba mi tormento, se acaba mi sufrir Pero pensando en ti se acaba una paz divina Y siento por la vida a las ansias por vivir Eres tú mi medicina, eres tú lo que me anima Lo que calma mi sufrir Eres tú mi paz divina, eres tú lo que no la estima Lo que me hace ser feliz Lo que me hace ser feliz Lo que me hace ser feliz